Buenos deseos para Antonio Valencia. El sitio web de la FIFA, la UEFA, la Liga de Campeones de Europa y Manchester United felicitaron al jugador Antonio Valencia en su cumpleaños 35. El amazónico jugó en nacional. Su recorrido futbolístico fue por España e Inglaterra. 14 temporadas en el viejo continente. Villarreal, Recreativo de Huelva, Wigan y el Club de los Diablos Rojos son parte de la historia del jugador ecuatoriano. Entre los trofeos 1 Internacional y de la Liga Europea 2016-2017 es el gran recuerdo. También disputó una final de la Champions en la temporada 2010-2011 contra el Club Barcelona de Lionel Messi. Desde Manchester United te enviamos nuestras felicitaciones de cumpleaños, publicó la cuenta de Twitter el equipo inglés. Muchas gracias por su palabra. Le mando muchos saludos a toda mi gente, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos, a los fans, a toda la gente que me quiere. Muchas gracias por todas esas palabras lindas que me han deseado todo este día. Bendiciones, cuídense mucho y un abrazo inmenso.